Un nuevo invitado que también, como el anterior, nos va a ayudar a pensar y en este caso con la óptica de que comentemos el fallo de provincia de Chubut contra Estado Nacional, que a mi juicio fue, obviamente, el juez, me parece que el fallo, el juez era absolutamente incompetente por la competencia originaria que en este caso tiene por el 116 y el 117, creo, la Constitución Nacional, tiene la Corte Suprema. Pero vamos a hablar sobre esto, las medidas autosatisfactivas y algunos otros temas más con el Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es el doctor Alberto Garay, un destacado constitucionalista, creo que una de las mentes más claras en materia jurídica. Gracias por acompañarnos esta tarde, Alberto, y la primera pregunta que te hacemos acá con Lautaro, también colega, es cómo viste vos este fallo que, ya bueno, yo tiro una punta, ¿no? Cómo lo analizarías este fallo, más allá de las connotaciones políticas que ya hemos hablado y podemos hablar de vuelta, pero me parece que cómo lo ves este fallo, sobre todo vinculado con el tema de la coparticipación, ¿no? Bueno, gracias por la presentación, Jorge. El fallo es un fallo un poco hecho a medida, suena hecho a medida. Tiene varios aspectos controvertibles. Hacer lugar a una medida autosatisfactiva. Es una medida que ha creado la jurisprudencia en general, pero que no tiene recepción legal. Sirve para eludir la competencia originaria, porque la medida autosatisfactiva, una vez que se resuelve, se agota. Con lo cual, la gran diferencia que tiene con una medida cautelar previa, es que en la medida cautelar previa, el juez puede, aún siendo incompetente, decretar una medida cautelar, pero automáticamente tiene que enviársela al juez competente. En la autosatisfactiva, como no está regulada en ningún lado, se dicta la medida y se agota de juicio. Solo quedaría una apelación a Cámara. Pero siendo una medida autosatisfactiva, en realidad, uno tendría que, con un problema de competencia, ir a corte, pero corte no tendría instancia apelada. Tendría que tener instancia originaria, con lo cual, seguramente, podría hasta decretar la nulidad de la decisión. ¿Por qué? Porque es una decisión adoptada sin competencia para poder hacerlo. Al estar involucrado la provincia, la nación y la materia, ser una materia netamente federal, no es una materia local, como se le dice en la sentencia, bueno, es competente la corte en jurisdicción originaria, tanto por la materia en debate, cuanto por las personas que están en el juicio. Con lo cual, realmente, tolerar esta decisión, bueno, yo creo que es algo que no resiste el menor análisis, francamente. Le queda al gobierno nacional, entonces, la instancia, al persaltum. Yo creo que tiene que irse urgentemente en persaltum pidiendo la nulidad de la decisión. Pidiendo, exactamente. El fallo, además, es el fallo, más allá de que en el tema político, yo lo he defendido a la posición de la provincia, no así en esta amenaza de cortar el... Porque, además, no es el titular, es decir, si bien la provincia es la titular de los hidrocarburos, hoy están concesionados, o sea que es un privado el que los tiene. O sea que de ninguna manera, y mucho menos de cortar el gas o la nafta a todos los argentinos. Pero en otras cuestiones, sí, porque yo con el tema de la refinanciación y todo lo demás, creo que venía haciendo bien los deberes, Torres, los deberes en cuanto a equilibrio fiscal, me consta, había echado a 3.500 personas que no iban a trabajar en la administración. Pero claro, bueno, me parece que yo hablé con ambos, y me parece que en eso también el vicegobernador, que es un constitucionalista, Gustavo Mena, señalaba lo mismo, que es algo que podía quedar simplemente en algo meramente declarativo. El tema es que siempre utilizamos, estamos utilizando a la justicia para dirimir los problemas, dirimir los problemas que la política no puede resolver, con lo cual se ve que es incapaz en este sentido. Es así, es así. Esto es algo que debió agotarse institucionalmente, y en definitiva, opinar también es complejo, porque yo no tuve acceso, por ejemplo, al acuerdo entre nación y provincia cuando se otorga esa financiación. Entonces no me queda claro si el medio de pago era con dinero y en garantía se ofrecía las regalías, o si el medio de pago eran las regalías, porque si las regalías eran garantía, obviamente el Poder Ejecutivo no podría, por sí y ante sí, apropiarse del mundo de las regalías. Tendría que ir a una disputa previamente administrativa y después a una disputa judicial. No podría apropiarse de la garantía per se. Eso sería como, tomo un préstamo y voy en garantía. Mi hipoteca no lo pago, entonces van cosas propias de mi departamento que viene en hipoteca. No, tiene que ir a un juicio hipotecario. Claro. Yo creo que acá lo que ocurre es que por lo que señala el 75, inciso segundo, no me acuerdo qué parágrafo era, como la transferencia de la coparticipación que le corresponde a cada provincia, es como se dice habitualmente, es por goteo, pero tiene que ser automático, o sea que no puede ser destinada a otro objeto. Ahí viene la queja, el reproche que tiene la provincia, porque además ya le había permitido dos bellesantes, y acá es cuando se entremezcla el tema si es porque un diputado se le fue del bloque a Nacho Torres. Sí, que decía Morales o la hoy. Claro, a no lo vi eso. Le quedó a Ana Clara Romero, que votó todo como votó todo el pro, que me parece que era lo lógico, darle las herramientas. Dar las herramientas dentro de lo razonable. Y siempre y cuando no avasalle la Constitución. Vos, por ejemplo, te voy a poner una pregunta un poquitito. Vos no podés adivinar el pensamiento de la Corte, pero sabemos que yo te digo honestamente, cuando ahí me dicen que puede haber un avasallamiento, un desborde, que lo está viendo en algunos casos, así como creo que medidas que ha implementado Milay me parecen excelentes, tema del caso Aerolíneas con la Milla de los Funcionarios, tema ANSES, INADI, etcétera. Los centros de acceso a la justicia, que eran sanas intenciones, que trabajamos junto con Germán Garabano, pero que después se transformaron en centros de adoctrinamiento, negocios comerciales, hasta mesas de dinero. Pero lo que voy es lo siguiente. Por suerte tenemos a mi juicio una Corte Suprema, mi visión, que es garantía y que lo demostró siempre y la verdad con un estoicismo en muchos de sus integrantes cuando tuvieron que aguantar todo tipo de diatribas. Recuerdo la cara de Carlos Rosencrantz cuando era atacado ferozmente por el presidente en el Congreso y se mostró inmutable y eso no afectó su independencia de criterio. Puedo decir lo mismo de los otros miembros de la Corte. Tomé el caso de Rosencrantz porque a lo mejor es el que más expresaba lo que uno sentía. Vos, ¿cómo pensás que la Corte este conflicto lo puede llegar a resolver? Yo creo que en este caso, el que estamos comentando de las regalías, insisto en que querría ver los términos del acuerdo. Claro. Me resulta difícil dar una opinión sin leer bien cómo era ese acuerdo. Si el acuerdo era, de lo que a mí me corresponde de regalías, te lo cobrás de ahí. Entonces, claramente lo que hizo el Poder Ejecutivo está dentro de los términos constitucionales y legales que podía llevar adelante. Si no era así y el pago estaba comprometido de otra manera y las regalías eran una garantía de ese pago, entonces a mí me parece que el Poder Ejecutivo no puede caer sobre las regalías y tiene que ir a un juicio para, en definitiva, cobrar el crédito que está pretendiendo cobrar. En algún momento vos dijiste algo que me parece interesante. La Corte debe mantenerse al lado de la Constitución con el apoyo o no de la gente. Sí, señor. O sea que esto habla bien de... Y yo creo, bueno, insisto que yo he visto muchos, sobre todo recuerdo un discurso de Carlos Rosencrantz donde señalaba la falacia que era esa frase que se acuñó, que acuñó a Perón de ante cada necesidad de un derecho. Y él desarrollaba diciendo que esto realmente era, pero es lo que uno reclama del presidente actual. A lo mejor el presidente actual hubiera salido con epítetos descalificatorios y Carlos Rosencrantz fue con una sutileza, diciendo lo mismo, a lo mejor siendo todavía más duro, pero como decimos todos, suave el trato firma en el propósito. Lo que yo te quiero preguntar es esto, ¿qué entendés vos que puede llegar a pasar con el famoso DNU que está funcionando bien en algunos aspectos? Por caso, alquileres, que está perfecto. Y es más, la parte laboral del DNU es excelente. Yo la analicé incluso con colegas a lo mejor más expertos que yo en derecho laboral. es impecable. ¿Qué creés que va a pasar con el DNU en cuanto al derrotero que tiene ahora y después en el supuesto caso que se llegara a la Corte? ¿Supera el tema de la contabilidad? Yo creo que la Corte va a procurar por todos los medios que se pronuncie el Congreso como establece la Constitución. Si la Corte ve que está trabado ese pronunciamiento intencional o no, entonces ahí no le va a quedar más remedio que pronunciarse. Y yo tengo realmente mis dudas de que lo vaya a convalidar al decreto, porque incurre en excesos ostensibles en algunas áreas, más allá de que uno esté de acuerdo o no con los términos en que se regula determinada actividad. Mi opinión es que los decretos de necesidad y urgencia no fueran establecidos para realizar revoluciones jurídicas, como muchas de las cosas que se proponen en el decreto, con muchas de las cuales yo estoy acogiendo. Pero me parece que el decreto de necesidad y urgencia está para eso, para una cuestión que en un momento es necesaria, es urgente, no la puede resolver el Congreso, y entonces ahí el presidente debe actuar sí o sí. Pero en este caso se ha demostrado, y se está demostrando, que el Congreso está actuando. Con lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte en esta materia, es muy difícil sostenerlo. No hay impedimento en el Congreso, incluso han actuado en las extraordinarias. Hablaste, y voy a tocar un punto acá, a lo mejor alguno después me va a tratar de... de que estoy hablando de una revolución, pero hablaste de revolución jurídica, ¿no? Y yo me puse a pensar que cuando yo ya llegué a estudiar bajo el imperio de la 17-7-11, que había sido realmente, por impulso del Ministro de Interior de Honganía, Guillermo Borda, había sido una revolución jurídica, y fíjate, vos lo sé, que incorporó, me acuerdo, tres institutos, la teoría de la imprevisión, la lesión enorme y el abuso del derecho. Y vos, cuando vos ves esto, decís, qué lejos quedó todo, porque imaginate que aparte estos tres institutos pasaron el nuevo código, ¿no? Pasaron, y además estábamos en una revolución. Estamos, exactamente. Con esto no estamos justificando el gobierno, estamos diciendo que pese a un gobierno que había sido de facto, y con esto no justifico los gobiernos de facto, hubo una revolución realmente jurídica, que yo creo que no la he vuelto a ver. ¿No sentís a lo mejor como que estamos en una etapa que sería bueno enfocar esto desde ese punto de vista? Lo que pasa es que hoy, si hablás de una reforma constitucional, sabés que es una caja de Pandora, ¿no? Pero, ¿uno no añora esa época? No, yo creo, yo lo que añoro realmente es que los gobiernos se ajusten a la Constitución. No, 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 digo, perdóname, a ver si se me van a interpretar. Yo no añoro un gobierno, no añoro el gobierno de la Organización. Digo, añoro que haya habido en determinado momento de nuestra historia tiempos como Borda, que impulsaron esto, que fue una reforma excelente, por supuesto que hubiera sido mejor en un gobierno democrático, ¿no? No, pero además tenía un respaldo en congresos de derechos civil anteriores, y con casi todos los autores de derechos civiles de acuerdo con eso. Acá es muy dudoso de que los principales actores de las materias que trata el decreto de 1970 estén todos de acuerdo. Al revés, acá existen confrontaciones muy importantes en cuanto a lo que se está haciendo en el decreto, que repito, en muchas de las medidas que aquí se adoptan, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que es que nunca salí por ley. Seguro, ley de alquileres a la cabeza. Por ejemplo, y ese es un tema que es urgente, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ya se está aplicando, y hoy lo dije en el programa también, ha bajado sensiblemente, ha subido la oferta de inmuebles destinados a casa, habitación, a locación, y consiguientemente está disminuyendo paulatinamente el precio de la locación. Sí, sí. Sinceramente es un gusto, como siempre, estar contigo, y un abrazo gigante, y siempre con un pensamiento tan lúcido. Alberto, gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Alberto.